La conversión, el nuevo nacimiento Una vez que la persona ha dado estos pasos a Cristo, incluyendo la entrega a Él, ha nacido de nuevo o está convertida. ¿Qué es la conversión? Debe ser un paso importante, porque Jesús dijo que ni siquiera podremos ver el reino de Dios, a menos que nazcamos de nuevo. Juan 3, 5. Otra manera de decirlo sería, que a menos que nazcas de nuevo, ni siquiera podrías entender la gracia de Dios en toda su plenitud, o comprender realmente lo que significan la cruz y la salvación. El nuevo nacimiento es esencial, antes de que la persona pueda encontrar significado, en esa relación de conocer a Dios. Porque conocer a Dios, es absolutamente básico para vivir la vida cristiana, y si la persona no ha nacido de nuevo, le va a ser muy difícil vivirla. La conversión es la obra sobrenatural del Espíritu Santo, en el corazón humano. Puedes leerlo en Juan 3. Esta experiencia, produce un cambio de actitud hacia Dios. En lugar de huir de Dios, ahora me acerco a Él. Eso crea una nueva capacidad de conocer a Dios, que antes ni siquiera existía. Esto es lo que le da sentido, por primera vez, al estudio de la Biblia y la Oración. Creo que nadie empieza a tener una relación significativa con Dios, hasta que llega al punto de la conversión. El que trate de tener una relación significativa con Él, antes de ese punto, encontrará dos alternativas, o bien, será conducido a la conversión, o se sentirá frustrado y se olvidará de todo. Una de las dos. Y lo que hace la diferencia, es el sentido de necesidad. Solamente el que comprende su profunda necesidad, estará listo para ir a Cristo, y entregarse a sí mismo y a sus propios esfuerzos para obtener la salvación. La conversión es el comienzo de una nueva vida. Es un cambio de dirección. No es un completo e inmediato cambio de conducta. El nuevo nacimiento, conduce a un cambio en el estilo de vida. Pero, se parece el nacimiento físico, en que ambos constituyen el principio del crecimiento. No nacemos cristianos maduros espiritualmente, más de lo que nacemos maduros físicamente. Hay un proceso. Lleva tiempo desarrollar los frutos del Espíritu en la vida, amor, gozo, paz, paciencia, etc., como aparecen en Gálatas 5. Pero es el comienzo. Y mientras sigamos buscando la relación con Dios, nuestra confianza en Él crecerá, y seremos transformados a su imagen por contemplación. ¿Cómo puedo saber si he nacido de nuevo? Muchos se hacen la pregunta, ¿cómo puedo saber si he nacido de nuevo? Veamos a continuación, siete puntos que nos ayudarán a encontrar la respuesta. Uno, para la persona que ha nacido de nuevo, Jesús es el centro y el foco de su vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Juan 5 y 12. ¿Qué significa tener al Hijo? Bueno, ¿qué significa tener un amigo, o tener un esposo o tener una esposa? Significa simplemente tener una relación con esa persona. Los miembros de la iglesia cristiana primitiva, que habían tenido una relación personal con el Hijo de Dios, no podían permanecer estáticos. A ellos les gustaba pensar acerca de Jesús y hablar de Él. Y finalmente, la gente dijo, vamos a llamar los cristianos, porque todo lo que hacen es hablar de Cristo. Dos, la persona que ha nacido de nuevo, tiene un profundo interés en el estudio de la Biblia. En un Pedro 2, 2, el apóstol Pedro describe esto como desear la leche espiritual no adulterada. Estudiar la Biblia es característica del cristiano convertido. Tres, el que ha nacido de nuevo, encuentra significado en toda su vida de oración. Puede ser que crea que no ora adecuadamente o en forma efectiva, pero seguirá buscando significado en hablar con Dios como parte vital de la relación de conocerlo. Véase Juan 17, 3. 4. La persona que ha nacido de nuevo, procura tener diariamente una experiencia con Cristo. Lucas 9 y 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 5. La persona que ha nacido de nuevo, admitirá que es pecadora. No andará por allí, haciendo alarde de que ya no es pecadora. Pablo, uno de los cristianos de más relevancia que haya vivido jamás, dijo, de los cuales, de los pecadores, yo soy el primero. 1 Timoteo 1 y 15. ¿Quiere esto decir que Pablo estaba pecando todo el tiempo? No, porque le habló varias veces de ser más que vencedor mediante Cristo. Romanos 8 y 37. Él se refería al hecho de que apartados de Dios, somos pecadores por naturaleza y que solamente por la gracia de Dios podemos experimentar otra cosa. Estoy muy agradecido de que es posible ser un pecador salvado. Pero es importante que entendamos que seguiremos siendo pecadores por naturaleza hasta que Jesús venga otra vez. Véase un Juan 1, 8. 6. Uno de los primeros síntomas del nuevo nacimiento es la paz interior. Romanos 5, 1. Justificados, entonces, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es posible experimentar toda clase de dificultades y pruebas externas, y sentirnos en paz en nuestro interior. No lo has descubierto todavía. Esta paz interior es uno de los primeros frutos del Espíritu, amor, gozo, paz. 7. Y finalmente, una persona que ha nacido de nuevo, tendrá el deseo de contar a otros, qué amigo tan maravilloso ha encontrado en Jesús. Jesús dijo al endemoniado que había sanado, que fuera a su casa y contara a sus amigos, las grandes cosas que el Señor había hecho con él. Marcos 5 y 19. El deseo de contar a otros las buenas nuevas está allí, aunque es posible que un cristiano convertido, rehúse compartir el amor de Cristo con otros, lo que daría como resultado la pérdida del deseo de compartir. Hablaremos más de esto en el tercer día. La seguridad de la salvación. ¿Cuál es la base de la salvación? Veamos de nuevo Efesios 2, 8-9, porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, ya que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quisiera recordarles, que en ninguna parte de las Escrituras, dice que la salvación se obtiene sólo por gracia. Siempre dice por gracia, mediante la fe. Si eso no fuera verdad, entonces todos los habitantes del mundo serían salvos, y sabemos que esto no ocurrirá. Jesús dijo, Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hayan. Mateo 7, 13-14. Por eso, aunque la gracia de Dios es suficiente para todos, no tiene valor hasta que la persona la acepta. Y la acepta por fe. Cuando usamos la palabra fe, estamos introduciendo un elemento que implica relación. Aunque la gracia es un don de Dios, debe ser recibida por nosotros, y nadie podrá ser salvo, hasta que acepte el don que Dios le ha provisto. La fe demanda relación, es decir, una parte confiando en la otra. Es posible estar casado hoy, y no estarlo dentro de diez años. De la misma manera, es posible aceptar la gracia de Dios en un punto, y rechazarla en otro. Con el fin de tener la seguridad continua de la salvación, debemos aceptar la gracia de Dios sobre una base continua. Mateo 11 y 13. Esto nos lleva a uno de los principales textos, que nos dice cómo podemos estar seguros de la vida eterna. Juan 17, 3, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay algo más en la salvación, que aceptar una vez a Dios. Y es aceptarlo continuamente, hoy, mañana, y cada día hasta que Él, regrese de nuevo. De manera que la vida eterna, incluyendo nuestra esperanza de vida eterna, se basa completamente en la gracia de Dios, pero su gracia debe ser aceptada, sobre una base de continuidad. Y en esto consiste conocer a Dios. Así que cuando hemos dado los pasos necesarios para acudir a Cristo, hemos llegado al final de nuestros propios recursos, y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, entonces hemos nacido de nuevo. Si sigo manteniendo la misma relación que tuve, cuando acudí a Cristo, mi destino eterno está asegurado. Pero si no conozco a Dios como mi Salvador personal, cada día, y no acepto su gracia diariamente, entonces mi relación con Él, peligra, de la misma forma en que se rompería la relación con un amigo o cónyuge, si no hay comunicación. ¿Deseas tener la seguridad de tu salvación, hoy? Se ofrece a todo el que acude a Cristo. La única pregunta que necesitas hacerte es esta, ¿conozco a Dios? Paso tiempo en comunión con Él, día tras día, por medio de su palabra y de la oración. ¿Me mantengo, en términos de comunicación, con Dios? La vida eterna, se asegura a todos los que sigan buscando esa relación de fe con Él. Una receta espiritual. Yo creía, que para ser cristiano, debía tratar por todos los medios de vivir una vida buena, y que si me quedaba algún tiempecito para leer la Biblia, y orar un poquito, haría sentir bien a Dios. No fue hasta mucho después, que descubrí, que la comunión con Dios, es la base de la vida cristiana. En eso consiste todo. No es asunto de opción. No es algo que podemos elegir tomar o dejar. Es la base completa de la vida cristiana. Y hasta que no comprende y acepte esa premisa, no haré todo lo que esté en mi poder, por la gracia divina, para encontrar una comunicación significativa con Dios. Hasta que no se pasa un tiempo con Dios, no existe eso de tener una relación con Él o de conocerlo. Así es de sencillo. Mi padre contaba la historia del hombre que adiestró a su caballo a no comer. Eso resultaba económico. Pero, tan pronto como el caballo se acostumbró a no comer, se murió. Por supuesto, este fue un resultado lógico. Puede ser que me acostumbre a vivir como el camello, es decir, vivir de su joroba, y lo logre por cierto tiempo, pero si no como físicamente, tarde o temprano, terminaré convertido en un montoncito junto a la vereda, y ahí se acabaría todo. Y la persona que ha experimentado el gozo de ir a Cristo, y ha llegado a ser cristiano, puede ser capaz de seguir viviendo por un poquito de tiempo, sin alimentar su alma, pero tarde o temprano, su vida espiritual terminará en un montoncito digno de lástima, junto a la vereda. Cuando estudias la vida de Jesús, verás que muchas veces, Él estaba en comunión con su Padre. Él dedicaba las horas tempranas de la mañana o de la noche, en oración, para tener poder para realizar su obra. Y si Cristo lo necesitaba, cuanto más necesitaremos nosotros pasar un tiempo, cada día, con Dios. Cuando Dios creó este mundo, aún antes de la entrada del pecado, estableció un día de los siete como tiempo especial de comunicación con su pueblo. Hay una rica bendición espiritual, para los que ponen a un lado todas sus actividades, y dedican tiempo a relacionarse con su amigo y Creador. Pero en Juan 6, Jesús hace la analogía entre la vida física y la espiritual. Así como no es suficiente comer una sola vez a la semana, no importa lo alimenticia que sea esa única comida, tampoco podemos esperar ser espiritualmente saludables, ingiriendo alimento espiritual solo una vez a la semana. Quisiera darles una receta espiritual, una receta para disfrutar una vida espiritual llena de vitalidad, es esta, dedica tiempo a solas, al principio de cada día, para buscar a Jesús, mediante el estudio de la Biblia y la oración. Consideremos cada uno de estos puntos, separadamente.